en este vídeo vamos a ver lo fácil que es cambiar de una versión a otra cuando te interese desplegar o do en otra versión como sabes este curso está específicamente hecho para la última versión que la actual es la 13.0 pero si queremos desplegar una 12.0 porque hoy en día es la versión más completa en cuanto a módulos desarrollados nos vamos a ver que es muy sencillo simplemente en el proyecto lo que vas a hacer es te vas a hacer cada vez te vas a generar una copia nueva cuando quieras cambiarlo y al fichero de environment le vamos a cambiar todo lo que veas en el 13 lo vas a cambiar por el 12 las versiones de oca que nos baje los repositorios en la 12 la versión de odula 12 0 custom que la acabamos de subir ya el code a 12 y el container name vamos a ponerle que es el 12 esos son todos los cambios a partir de postgres ya no tenemos nada que tocar y sin y ahora pues simplemente docker compose el comando es ahí vamos a ponerlo así para que se vea mejor menos efe producción y vamos a vamos a ver cómo ya me está desplegando por aquí el odú listo si ahora me hago ahora entró el container con docker exec menos it odú 12 bash si hacemos un ls de opt odú vamos a ver qué ahí lo tenemos bueno el fichero del log habrá que cambiarlo por uno que sea coherente es decir iremos aquí al fichero y todo lo que sea 12 vamos a decir que el log es 12 ok para que nos cree ese fichero pero bueno eso es lo de menos porque ahora si yo me voy a opt odú extra 2 ok voy a salir un momento voy a parar los containers y lo que voy a hacer es ejecutar el docker run ya y lo tenemos que hacer de nuevo para que nos baje todos los repositorios de la nueva versión ahora tiene que desplegar con la versión 12 listos y ahora si ahora entramos al container y hacemos un ls de opt odú extra 2 o acá vamos a ver que ya tenemos todas vamos a ir a server tools por ejemplo y si hacemos un git branch vamos a ver que estamos trabajando ya en la versión 12.0 si nos vamos a pt o duodú vamos a ver también que estamos con la 12.0 y por supuesto si arrancamos una versión de 12 vamos a ver qué pasa bueno este error es porque estoy en local y voy a quitar los nginx proxy porque aquí no tiene sentido entonces voy a meterle un docker compose y por supuesto el puerto me había equivocado es 80 69 y aquí tenemos la clave que tenemos por defecto el administrador el error que ha salido antes es posible que haya sido por el puerto dado que yo le estaba colocando aquí un 12 6 9 cuando el puerto por defecto es 80 69 recuerda que todo el tema del proxy con nginx no no tiene sentido que lo despliegues en local simplemente cuando lo tengas en producción porque necesita de un dominio para poder descargarse bien los certificados ssl si ahora vamos a ajustes vemos que ya tenemos la 12 versión flamante esta versión la acabo de subir hoy y estamos a enero 17 he hecho un clon hoy día a fecha de hoy desde github así que bueno gracias a rafael que es una de las personas que está tomando este curso y pues me ha dicho que que él necesitaba la versión 12 y bueno se ha hecho este vídeo también para todos para los que pasen por esta situación y quieran volver a una versión anterior sepan cómo desplegar y reaprovechar este proyecto para una versión anterior de odú que la versión anterior de odú tan bien va a bajar su que la versión anterior de odú